Dentro de las actividades que realiza en el Congreso del Estado, el diputado Raúl Espinosa Martínez propuso que el mes de mayo se dedique en honor al periodista Daniel Cabrera Rivera. Establecer un antes y un después de su llegada al ámbito periodístico. Quiero destacar que desde la Presidencia de la República hasta en diversos círculos periodísticos, Daniel Cabrera ha sido considerado el mejor periodista de México. Sin duda, este sería un homenaje digno de Daniel Cabrera Rivera. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.